Y esto ha sido todo por hoy, fabulosas y fabulosos, fabulosas y fabulosos, hoy martes 19 de abril del año 2022, gracias por estar ahí, no me quiero ir sin antes pues darle una muestra de agradecimiento, muchas bendiciones, enviarle pues muchos besos a pues a todas esas personas que amable, cariñosamente pues ayer me enviaron palabras de aliento, palabras de apoyo, como bueno, mi gran seguidora que la quiero mucho, Elía Montañez, Josefina Perdomo, una también de mi consentida, Antonio Flores, gracias, corazón por tus palabras, Rosana Teorrealba, quien pues me dijo una palabra maravillosa que yo se la quisiera leer, muy, muy emotiva sus palabras, bueno, me dejaron un poquito así como que eres una excelente persona y ser humano, inigualable, nunca se me va a olvidar la ayuda que me diste y siempre contarás con mi apoyo, sigue así, sigue para, sigue así para, sigue para adelante, sin miedos, gracias, Rosana, muy amable, este, bueno, pues, hice lo que pude, quiero también mandarle un saludo hermosísimo a Marjorie Surtado, gracias, Marjorie Sobeida, otra gran amiga, otra gran seguidora que algún día ojalá y tenga la oportunidad de conocerla personalmente, Gladys Rada, gracias, corazón, Tony San, uno de los consentidos, Ulises Rafael Mendoza, él me escribió en inglés, no le parece bola, gracias, cariño mío, Carmen Teresa Carreño, pues, esta mujer es especial porque es mi gran amiga, es mi vecina, vive en la misma calle mía allá en Venezuela, Ángela del Valle Vázquez Rodríguez, bueno, linda, la del Valle también, muy amable, ella siempre, Ángela María Muñoz Montañez, Indira Sánchez, qué linda, también, unas palabras maravillosas, José Fermín, bueno, nada más, este, este es otro medio, no sé, medio, no sé, porque el tipo es deportista y cosas, y bueno, yo le dije a él que montara más fotos en el Facebook porque, mi amor, no sé, no se ve nada de él, ni sus maratones, ni nada, tiene como cuatro fotos, piche, I'm sorry, but I am very serious, yo soy muy directa, bueno, ¿quién más tengo por aquí? Madeleine Malavé, Julio Avendaño, Zulay Villarruel, Fabiana Suárez, Mercedes Matei, tan bella, Nirma Martínez, Sabrina Elena Orozco, otra vecinita mía, fabulosa peluquera, increíble, es la que me pinta el pelo cada vez que voy allá, Alexander Enrique Díaz, ya sabes, bueno, te mando un beso, uy, primera vez que le mando un beso a Alexander, no vayas a volar, Niurka Navarro, Jenny Waiter, Ivonne Dugarte, Raquel Figuera, Miriam García, Angie Lo, bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí, gracias por esas palabras de aliento, los quiero, mañana nos vemos y me despido con esta canción. Mi, aunque tú vayas por otro camino, y que jamás nos ayude el destino, Nunca te olvides, sigues siendo mío, Mío, aunque con otra contemples la noche, Y de alegría hagas un derroche, Nunca te olvides, sigues siendo mío, Mío, porque jamás dejarás de nombrarme, Y cuando duermas habrás de soñarme, Hasta tú mismo digas que eres mío, Mío, aunque el mañana te ligue en otro lazo, No habrá quien sepa llorar en tus brazos, Nunca te olvides, sigues siendo mío, Mío, aunque te olvides, sigues siendo mío, Mío, porque jamás dejarás de nombrarme, Y cuando duermas habrás de soñarme, Mío, hasta tú mismo digas que eres mío, Mío, aunque el mañana te ligue en otro lazo, No habrá quien sepa llorar en tus brazos, Nunca te olvides, sigues siendo mío, Si solo mío, Si solo mío, S.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.A.S.